Te enseño como preparar unas alitas de pollo fácil, rápido y que te queden riquísimas. Voy a comenzar cortando las alitas a la mitad, pero si quieres puedes comprarlas ya picadas, es mucho mejor así y te quedan ricas de igual manera. Voy a comenzar sazonando bien fácil, una cucharada de sal, pimienta a gusto, dos cucharadas de harina de todo uso, un poquito de cayenne pepper, media cucharada de orégano, un poquito de cebolla en polvo, una cucharada de paprika y por último una cucharada de ajo en polvo. Mezclamos todo muy bien y si quieres lo puedes llevar a la nevera y dejarlo alrededor de 20 minutos, pero si estás un poco apurado ya puedes comenzar a freírlo en el momento. Cuando vayamos a freír es importante tener en cuenta dos cosas, que la temperatura del aceite esté entre 150 grados y que no agreguemos todas las alitas al mismo tiempo. Por ejemplo, si vas a hacer 14 alitas, agregas primero 7 y 7 después. Eso va a hacer que la temperatura del aceite no baje de 350 grados y se mantenga en 350 todo el tiempo. Un pequeño truco para saber cuando las alitas están completamente cocinadas. Cuando tú las veas que ya están flotando, ese es el momento para comenzar a sacarlas. Antes de agregar la salsa quiero que veas que crujiente quedan. Escucha esto. Para la salsa va a ser bien sencillo. Le voy a estar agregando un poquitico de mantequilla derretida. Por supuesto puedes usar la mantequilla de tu preferencia. Y casi para terminar con el ingrediente estrella le vamos a agregar suficiente queso parmesano. Por supuesto también la cantidad al gusto. Mezclamos todo muy bien y vamos a comenzar a emplatar. Y ya para terminar voy a agregarle un poquitico más de queso parmesano. Y como siempre y en todas mis comidas vas a ver que al final agrego un poquitico de perejil. Eso le da un poquitico más de sabor y también un toquecito de frescura. Y así quedaron unas alitas de pollo bien fáciles de hacer. Y te lo aseguro esto quedó para chuparse los dedos. Si te gustó el video dale un like. Si te gustó un poco más considera seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo.